A ver, a Rusia, Semia Semenova, qué bárbaro, cómo ha crecido esta chica. Muy bien la realización de la BBC, tanto la semana pasada como esta. Se ahorra las repeticiones, pero vemos mucha, mucha gimnasia. Doble, agrupado atrás. ¡Ole, qué bien! 18 años tiene Semenova. 192. ¡Ole, qué bien! ¡Ole, qué bien! ¡Ole, qué bien! ¡Qué bueno! ¡Uy! Muy baja, muy baja esa última pirueta y de ahí los problemas en el aterrizaje. Ha planeado, ha planeado mucho. ¡Ole, qué bien! 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 cartado atrás en la última diagonal en la tercera a 1.007 mantuvo el tipo en el mundial de stuttgart doble media pirueta doble mortal adelante de mustafina de alia mustafina qué buena qué buena bueno bueno qué buena mustafina en suelo la última diagonal qué buena que bien ha terminado 14 325 consiguió el día de la calificación ella es la segunda del equipo ruso esta primera recogida en suelo queda anna mitrikova también gimnasta nueva poco conocida equipo también nuevo quitando señas emenova las dos reservas en este aparato y katerina kurvato va tampoco ha figurado mucho y tatiana nadie va afortunadamente no han tenido los problemas de transporte que tuvieron sus consulta del ejercicio 5 800 y aquí tenemos a la tercera rusa anna mitrikova también poco viajada sexta en la general y cuarta en él en la final de suelo fíjense que media pirueta doble doble adelante adelante muy bien prepara Dos curuetas y medias Muy buena presentación la que está haciendo Doble carpado Muy bien Fíjense que capacidad de concentración No he tenido la sonrisa durante la actuación En una muy buena presentación que ha hecho Pero además buen trabajo Ya sonríe a la salida Ella en el campeonato del mundo de Londres El año pasado fue cuarta En su primera actuación Su debut internacional Sexta en la general 14.475 Estupendo la nota Ha subido casi siete décimas Con respecto a ayer Y esto ha mandado a Rusia a la primera posición Con este ejercicio ha superado a Francia Ya han terminado todas las notas Estuvieron Natalia Kolonenko Angelina Kisla Pues yo creo que ya están calentando Ya están las rusas Esa es Ekaterina Kurvatova A falta de que salga la nota al suelo El salto de la rumana Ha hecho un salto del grupo cuatro Una rondada Y es un salto Las dos piruetas En el segundo vuelo Acaba de frente al caballo Estos altos chiques de 5.8 5.30 como el anterior Que él pasaba Medio pirueta Doble pirueta en el segundo vuelo En el segundo vuelo Le ha faltado un poquitín de rapidez Para cerrar las piernas A la rusa le han dado 14.700 Magnífico La rotación que está haciendo Rusia En salto Vamos a ver a la tercera Que es Tatiana Navieva Nueva también Pues Tampoco está mal el ejercicio Que ha hecho Tatiana Navieva Que yo sepa No lo he visto nunca 16 años De San Petersburgo Las piernas van a ir además Se doy bien en la segunda fase del vuelo Del salto La derecha va ligeramente Doblada Ya lo verán Ahora se verá mejor Izquierda Pero hace la doble pirueta Salto complejo Buena, buena rotación Se ve Dúsa la primera posición Bueno, se va a mantenerla Ella prepara su ejercicio Con todos los elementos Y hoy los ha hecho Todos desde luego Fíjense La nota de dificultad 6.80 6.80 La nota de dificultad De Elisabeth Tuide Le ha salido De Moña Fíjense Cuatro décimas De diferencia Entre ellos Rumanía Tercera Francia Cuarta Italia Quinta Ya